En este momento, en el instante eterno, que ojalá que les haya gustado, porque es una canción de mi adolescencia que repite a esos primeros años de la banda. Esta se llama Desde arriba. Y si el sol me fue más fácil sacarme a la luna, como un perro cargado de flotura. Y vos, tan tranquilo como a una luna estrella, y nada sabes, soy de una vida tan bella. Desde arriba no sirve, y solo me aleja más allá. Una canción de luna, noche sin besas, bajo el cienso, descalza mi belleza. El dolor de ver el sol, y no moriré. En el mundo feliz, existen las cadenas. ¡Más suerte! ¡Vamos! Desde arriba no sirve, y solo me aleja más allá. ¡Vamos! 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 'daos Sos vos, la voz la que me invita a otro lugar, no soy un aplicado, ni un ruilón descarado. Pero de donde no me vacían las penas Pero hay opresión dentro de mi cabeza Descarribando siempre Solo me alejan más allá Soñar que no vale ya mis peras Que no es tan fácil y no voy a perder una vez más Que no es tan fácil y no voy a perder una vez Gracias por ver el video